Oscar, creo que podemos seguir dando las presentaciones de cada uno y por el momento dar la bienvenida a todos a la charla de hoy que es aplicación de las series temporales univariadas y el presentador de hoy es Oscar Centeno, bueno pues trabaja en la Contraloría General de la República y también es profesor en la maestría de la Escuela de Estadística y yo por acá yo soy Ron Hernández y trabajo en Expante y colaboro bueno pues con France en las reuniones del Central User Group y no sé si podemos tal vez empezar por Eugenio que se presente con los demás. ¿Eugenio nos escucha? ¿Eugenio nos escucha? No, le doy el micrófono cerrado Eugenio. Sí, está. Yo creo que solo veo a Fiorella que tiene como el abierto el micrófono y el resto lo tiene cerrado. Bueno, me estaba dejando desbloquear el micrófono. Ah, ok. Eugenio ya está habilitado. Sí, ahora sí, sí. Mi nombre es Eugenio Grant y bueno, yo normalmente sí estoy a por acá en estas reuniones de los últimos jueves del mes. Ok, está. Un gusto, Eugenio. Curavidad. ¿Y Fiorella? Hola. Mi nombre es Fiorella Vega y bueno, soy bachiller en Estadística en la Universidad de Costa Rica. Buenísimo. Y bueno, pues bienvenida. Y José Manuel. Sí, hola a todos. Bueno, yo estudié matemáticas, ahorita trabajo en análisis de datos y me interesa mucho esta parte de series de tiempo por todas las aplicaciones que tiene. Entonces, pues quería venir y escuchar lo que tiene que decir Oscar. Pues bienvenido, muchas gracias. Mónica Pérez. Hola, buenas noches. Yo estudio economía y estoy en tercer año, pero me están interesando estos temas, además que es angeoconometría, entonces sí quisiera aprender. Gracias. Buenísimo. Por ahí tenemos a Oscar, que acaba de entrar. No sé, no te escuché muy bien, Ronnie. ¿Qué dijiste? Oscar, nos estamos presentando antes de iniciar con Oscar. Ok, bueno, muchas gracias por haberme invitado hoy a esta charla y espero darles como una pequeña introducción de lo que son las series cronológicas. Sobre todo, voy a abarcar lo que son las series univariadas. Ahorita les presento como varios slides, porque realmente las series cronológicas es un universo muy amplio. A Mónica, que está en tercer año de economía. Bueno, nada más me permito presentar. Yo soy Oscar Cintero Mora, aunque gracias por la introducción. Trabajo en la Contraloría General de República y también soy profesor de la maestría en la Escuela de Estadística. Y también doy cursos en lo que es Tecnologías en Salud de la Facultad de Medicina, en la Universidad de Costa Rica. También doy clases en la UCMED. Yo, en mi formación, yo normalmente hice el bachillerato y la maestría en Estadística, en la Escuela de Estadística. Pero también tengo una maestría adicional que es en Econometría. Yo fui a Francia y estudié Econometría durante dos años y gran parte de mi pasión y todos los gustos la adquirí allí. Sí, sí les tengo que decir que la Econometría o las series temporales es un mundo muy vasto. Yo voy a tratar de darles apenas una mini pincelada. Pero si alguno tiene alguna duda u otra cosa, con mucho gusto podemos ver otros temas. Yo les presento más o menos el curso que yo doy, pero sobre todo el interés que tiene la Econometría. Bien, entonces, dado así, voy a comenzar la presentación. Una pregunta, ¿estoy en share pantalla o no? Sí, se ve en la pantalla. Se ve en la pantalla Introducción a las series cronológicas, ¿verdad? Correcto. Ok, gracias. Entonces, yo nada más quisiera como entrar de por qué son tan importantes de estudiar las series cronológicas. Bueno, vieras que normalmente hace poco en el evento Conectar se presentó para una única, bueno, una simple aplicación de que para hacer la aprobación presupuestaria de una institución se ocupa saber qué es lo que las instituciones en el tiempo van a pedir. Y más o menos, usted conociendo o teniendo una estimación de lo que las instituciones van a pedir, ustedes van a saber cómo es que se puede más o menos ver si se aprueba o no. Les podría dar trillones de trillones de casos. Por ejemplo, la estimación de lo que el gobierno del próximo año va a tratar de estimar en términos de crecimiento. Ustedes no sé si vieron que hace poco el Banco Mundial dijo que Costa Rica iba a crecer un 2.7 en términos de crecimiento. También las instituciones para saber dónde van a poner sus dineros, para saber dónde van a estar sus inversiones y para saber un montón de temas, para saber carteras crediticias, tal vez también importa saber cuántos estudiantes va a recibir una universidad en 5 años o cuánto va a crecer una población en un determinado tiempo. Todos esos esquemas donde interesa saber qué es lo que va a pasar en un horizonte H de tiempo que no sabemos, que no vamos a ver hasta un tiempo determinado, un mes, dos meses, dos años, tres años, diez años. Las series cronológicas nacen exactamente en esto porque nosotros vamos a pronosticar para una cierta cantidad de acuerdo a ciertos modelos qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, como ustedes verán, las series cronológicas tienen tal vez, tienen una importancia muy grande. Si ustedes se meten, no sé si han estado en Cagle, si ustedes se meten a Cagle, Cagle tiene como competiciones. Ven que aquí dice competitions y casi que de seis competiciones, dos, digamos un tercio, siempre tienen que ver con forecast, siempre, siempre, porque interesa mucho ver lo que se va a llegar a pronosticar. Y dentro de las unidades financieras, también el saber dónde usted pone su dinero o dónde usted pone sus recursos o cuánto va a crecer para hacer estimaciones, es importantísimo. Y todo lo que les vengo a decir, se utilizan series temporales para más o menos saber este meollo. Entonces, aquí la gran pregunta es, yo les voy a explicar de series temporales. Hay mucha gente que no ha llevado tal vez esos cursos de series temporales, entonces yo siempre me detengo un momento y digo, ¿qué es una serie temporal? Bueno, esto es una serie temporal y una serie temporal, ustedes ven que es un gráfico que tiene puntos, tiene valores y que están asociados en el tiempo. Al final, lo que importa en una serie temporal es que nosotros vamos a tener valores que han pasado en un periodo, esos valores nosotros los vamos a denominar como rezagos. Y estamos en el momento presente, en el momento T. Por ejemplo, nosotros podemos decir que hoy es el momento T y ayer, anteayer y hace un mes fueron los rezagos. Pero la serie temporal nace sobre todo para saber qué es lo que va a pasar durante, por ejemplo, una semana o un mes, etc. Entonces, la serie temporal como tal, bueno, es una serie cronológica que es lo que está compuesta de varias partes, una estocástica y una determinística. Pero la gran importancia de la serie temporal radica única y exclusivamente en poder pronosticar lo que va a pasar en el tiempo. Ven que, por ejemplo, aquí yo tengo una serie, la fue prediciendo, pero lo que importa, ven esta franca roja. Lo que va a importar únicamente en la serie temporal es hacer estimaciones en el tiempo y nada más que para eso. Ahora, al final, yo quisiera, antes de seguir más adelante, hablar de los modelos univariados de series de tiempo y todo eso, como quisiera abarcar ciertos temas de qué es una serie de tiempo, ¿verdad? Pero cuáles son los modelos temporales que ustedes pueden llegar a estudiar o conocer durante todo su recorrido. Y bueno, son muchos. Algunos de ustedes seguro han visto el modelo de sobrevivencia. Datos panel, información geoespacial en el tiempo, regresión en el tiempo, series de tiempo univariadas, series de tiempo... Ah, bueno, hay series de tiempo univariadas que son para días y esta charla no toma en cuenta esas series porque normalmente las series de tiempo univariadas de días ya no importa tanto estimar lo que es el promedio, sino que importa más estimar lo que es el segundo momento. Hay series de tiempo univariadas, pero donde ya no son tal vez de días, sino por trimestre, mes, años, y series multivariadas. Entonces, no sé si alguno, si no lo ha visto, se han perdido de eso porque a veces se llama análisis de sobrevivencias, en inglés es survival time, que lo que importa es ver hasta qué punto del tiempo es que una persona va a adquirir, por ejemplo, que el evento ocurra o no ocurra. Y esos son tipos de series, son análisis en el tiempo longitudinales, pero bajo una perspectiva un poco diferente. Eso es un tipo. Hay series de tiempo que se conocen como datos panel, y eso son muy interesantes. Entonces, es cuando yo tengo sujetos, es como yo tengo el tiempo, ¿verdad? T, en varios periodos, pero dentro de cada uno de esos periodos, yo tengo una colección bastante grande de sujetos. Entonces, yo quiero ver cómo todos los sujetos y el tiempo interactúan y cómo la estructura se va cambiando. Esos son datos interesantísimos, por ejemplo, para ver las estructuras de las empresas o las estructuras comerciales o las estructuras de población. Otro montón de ejemplos donde se suelen utilizar estos datos, y son muy ricos, pero no, digamos que no es la causa aquí de esta presentación. Hay unos, no sé si ustedes conocen el diagrama de Snow. El diagrama de Snow es un diagrama que se, espacialmente, se quiso saber dónde es que estaban, porque se estaban dando ciertas muertes. Bueno, la cuestión es que ese diagrama se analizó en un tiempo dado. Pero para a veces ver la propagación o la infección de una cierta enfermedad en un cierto territorio, por ejemplo, verla espacialmente, hay también series de tiempos geoespaciales. Y eso ayuda mucho a analizar qué es lo que está pasando en el tiempo, cuáles zonas se están contaminando, cuáles zonas se están progresando, etcétera, etcétera. Y eso es una serie de tiempos, pero para datos geoespaciales. Y son otros modelos. Y, bueno, la que nosotros vamos a ver y nos competen son estas series de tiempos, que son para datos, que son de semanas, meses, y solo no días no vamos a ver, semanas, meses, etcétera. Y lo que nosotros vamos a querer es, a partir del estudio de semanas, meses, días, en una única variable en el tiempo, solo una, lo que queremos ver es qué es lo que va a pasar en el futuro. Y, entonces, una serie de tiempos se compone de esto. Tiene, ustedes ven que aquí dice el actual, que son los valores observados. Luego, mediante modelos estimamos los valores predichos, que eso el modelo nos va a dar, pero la importancia de la serie de tiempo es hacer el pronóstico, siempre. Esa es como la gran importancia, o casi que el core, o lo importante. Y, nosotros vamos a, aquí pongo una de más, aquí lo que vamos a querer ver es, ver más o menos, es exactamente lo mismo. Pero, esta lo pongo porque aquí no estamos pronosticando, pero lo que queremos ver para calibrar el modelo es, vamos a estimar diversos modelos, pero el objetivo como tal es agarrar el mejor modelo. Entonces, hay unas partes de validación. Hay otra serie de tiempo que ustedes ven, serie de tiempo, y aquí dicen días. Bueno, esas series de tiempo son interesantísimas. Hay modelos que se llaman el GARCH, el TARCH, etcétera, 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 que nacen a raíz de que una serie de tiempo, cuando usted quiere analizar a nivel de día, o ya sea a nivel de horas, o a nivel de minutos, etcétera, 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 es tan, pero tan volátil, que usted ya no le puede analizar el primer momento. Entonces, usted le tiene que analizar el segundo momento. Entonces, esa es la variabilidad, lo que usted va a tener que estimar. Y estas series, no las vamos a ver aquí, pero son importantísimas. Nada más, aquí lo que importa, lo vuelvo a repetir, es que en esta serie de tiempo, cuando son tantos datos, y hay tanta, tanta, tanta frecuencia, lo que importa es más analizar la volatilidad, no tanto el primer momento, que es como el promedio. Luego, bueno, ahí ya finalmente, dentro del paradigma de la serie de tiempo, hay una serie de tiempo especial, bueno, pero hay serie de tiempo que, ustedes saben que en un modelo de regresión, normalmente cuando es una regresión bivariada, una variable trata de explicar a la otra. Entonces, cuando ya nosotros vamos a modelos multivariados, ya decimos, no, es que una variable no basta para explicar a la otra. Ese es el mismo concepto, donde ya nosotros no vamos a decir, ok, yo no voy a explicar una variable por ella misma, sino que, por ejemplo, voy a tratar de explicar algo por otras variables. Les doy un ejemplo, si ustedes quieren estimar el GDP o el PIB, disculpen, el PIB, ustedes van a decir, ok, para el PIB, entonces yo voy a agarrar muchas variables. Voy a agarrar la pobreza, voy a agarrar el desempleo, voy a agarrar las tasas básicas, voy a agarrar un montón de variables económicas. Entonces, dentro de esas variables económicas que yo voy a tomar, lo que voy a tratar es lo mismo, voy a tratar de meterlas todas en un modelo para ver qué es lo que me está explicando mejor el crecimiento. Entonces, esos son modelos muy ricos, que normalmente el más simple es el VAR, los vectores autoregresivos. Y dentro de la familia paramétricos hay otro montón, está el USBM, está el Johanssen, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay eso dentro de la familia paramétrica, dentro de la semiparamétrica y la no paramétrica, está más breves, está otro montón de cosas. Pero nada más es para darles una perspectiva de que la serie de tiempo es algo increíblemente vasto, pero donde nosotros, yo les voy a explicar nada más las series univariadas, porque tenemos que ir poco a poco. Entonces, componentes de una serie, bueno, vean, aquí voy a ir un poco más rápido. Normalmente, las series tienen como tres vertientes, las univariadas. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Por ahí en 1960, 70, se dijo que una serie estaba compuesta de tres cosas. Estaba compuesta de un, acá, de un componente tendencia, de un componente cíclico, de un componente variación y de componentes irregulares. Entonces, una serie cronológica, normalmente se llegaba a explicar por esto. Esto es lo que se decía. Esto más o menos es como decir que antes nosotros, ¿verdad? Antes, toda la Tierra o todo se explicaba por el aire, la Tierra, el agua y el viento, ¿verdad? Así es como se decía. Y eso es como las primeras técnicas tratan de ver eso. Sin embargo, algo, luego se crearon, un matemático muy famoso que se llamaba Wald, creó la ecuación de Wald, donde dijo que no es cierto, que una serie cronológica no solo se puede ver de esa forma. Entonces, dijo que las series cronológicas, además de verlas por componentes, también se podrían estudiar a partir de sus autocorrelaciones, de sus mismas variaciones en el tiempo. Entonces, hay una serie de modelos, se llaman los modelos que tienen la metodología Bogus-Jenkins, que se conocen como los modelos Arima, que tratan de ver eso. Y otra vertiente, que es la última, que yo veo en mi curso, es que dentro de las series hay cosas ocultas que ni siquiera los modelos de primera generación, que los modelos de primera generación son los modelos que tratan de explicar una serie, por el observado, por la tendencia, ciclo, por las irregularidades, etcétera, etcétera. Los de segunda generación, que son los modelos conocidos, como de los modelos autoregresivos, con la metodología Bogus-Jenkins, que tratan de ver las series, a partir de sus datos anteriores, que toman ponderaciones de más atrás, hay una tercera serie de familias que se llaman los modelos que tienen capas ocultas, o que tienen dentro de sus datos cuestiones que tal vez esos modelos no pueden llegar a ver. Y para esos modelos utilizamos técnicas como redes neuronales, que a partir de las capas ocultas, y de cómo convulsiona la red, etcétera, etcétera, se les puede dar otro enfoque para las series. Entonces, díganme si por favor me están siguiendo, por favor, porque ya vamos a entrar en materia de modelos. Entonces, yo, bueno, dentro de mi curso, nada más, yo digo que hay bastantes librerías, yo doy el curso en R, está el Plot, está el Plotly, está el Gigi Plot, está el High Charts, está aquí, tengo que actualizar ciertas cuestiones, está el High Charts, está el otro montón que ayudan para eso. La librería, como la librería estrella, es Forecast. Forecast es la que hace los modelos, pero esto es como en términos de visualización. Algo importante es ver las etapas de una serie cronológica y eso lo voy a ver rápidamente. Normalmente, cuando yo analizo una serie de tiempo, porque ustedes dicen, ah, bueno, está bien, ya sé que es una serie univariada, yo ya sé que es una serie univariada que trato de analizar el primer momento para hacer un pronóstico. Entonces, ya sé que hay tres familias de series temporales que están las de la primera generación, las de la segunda generación y la tercera generación. Ustedes ahora se deben preguntar, pero ¿cómo yo, o cuáles son las etapas para analizar una serie de tiempo? Bueno, lo primero que normalmente uno hace es la descripción de la serie, es ver cómo está la serie, no sé qué, toda la cuestión, ahorita la vamos a ver. Lo segundo es que nosotros la serie normalmente tenemos que validarla. Entonces, se suele hacer, se suele hacer la serie, usted la suele partir de un set de entrenamiento, un set de validación y ya luego el pronóstico. Está, una vez que la partimos, está la estimación de los modelos, luego vemos el rendimiento para ver cómo esos modelos están tratando de, cuál es el mejor modelo que les puedo pegar a mi serie. Estimo eso en el set de validación, vuelvo a ver los modelos de rendimiento y una vez que veo tanto el rendimiento en el entrenamiento y validación, yo ya digo, ok, ya tengo el mejor modelo para esa serie. Y una vez que ustedes tienen el ganador de todo eso, yo pronostico. ¿Ven? Entonces, la etapa de descripción es nada más ver cómo está la serie, ¿verdad? Nada más es ver, bueno, tienen un crecimiento, no me voy a meter mucho en estos gráficos. La etapa de análisis, es, perdón, la siguiente etapa es que yo la serie la tengo que partir en dos partes, en una parte de entrenamiento y otra de validación, donde yo voy a estimar un modelo para entrenamiento y luego yo voy a hacer la estimación para la validación para ver cuál está mejor. Entonces, dentro de este entrenamiento yo lo estimo y una vez que yo estimo, yo voy a aplicar medidas de rendimiento. Puedo utilizar medidas que tienen, que se refieren a los criterios de información como AIC, AICC, BIC, etcétera, o puedo utilizar medidas clásicas como el root mean standard error, el mean absolute deviation, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo hago en estas medidas de rendición es ver cómo está, cuál es el mejor modelo, cuál es el que me está dando los resultados más adecuados. Una vez que yo hago eso y por ahora no lo centro, ya estoy viendo cuál es el modelo que está dando mejor, entonces yo estimo. Vean que estimar es diferente a pronosticar, son dos cosas diferentes. Yo voy a estimar cuál es el mejor modelo. No, perdón, yo voy a estimar para un, por ejemplo, para este horizonte H que va desde esta línea roja a esta línea roja y entonces yo voy a estimar y luego voy a comparar de nuevo los valores observados con los predichos y a partir de aquí yo voy a volver a obtener, yo voy a volver a obtener medidas de rendimiento. Entonces, yo tengo medidas de rendimiento para el set de entrenamiento y validación y lo que yo quiero bajo este paradigma que tal vez no me estoy metiendo en una validación excusada, lo trato de poner más simple, es al final de cuentas ver cuál es el mejor modelo porque al ver cuál es el mejor en entrenamiento y en validación y ojalá que el mejor haya ganado en ambas partes yo ya digo ok, yo el modelo que ganó ya lo voy a sacar a la calle y sacarlo a la calle quiere decir que voy a pronosticar en el tiempo a ver cuál es el mejor. Una vez que yo ya hago todo eso ahora sí la parte es el pronóstico que el pronóstico es voy a ver en el tiempo qué es lo que va a llegar a pasar y yo nada más les digo que tengan cuidado aquí les pongo una atención que aunque el modelo le haya resultado mejor en entrenamiento y validación a veces usted puede tener pronósticos que son nada que ver entonces uno uno repiensa si realmente el modelo es bueno y les doy un ejemplo tengo un estudiante que hizo unas cuestiones de los pronósticos de la gente que cotiza para las aseguradoras y era una cuestión así iba en subida y normalmente la población crece y normalmente los sistemas informáticos crecen entonces uno esperaría que haya más personas que se están cotizando y el modelo de ella en vez de tener una línea recta pum se estancó así en una subida se estancó en una línea recta entonces ahí la estimación no es correcta usted ya se pone a usar la lógica de decir que no está bien entonces una vez que yo ya di ese para ese perdón una vez que yo ya di esa introducción si quería decirles que hay como hay diferentes perspectivas una forma de estimar modelos es mediante la aplicación de la regresión que la regresión utiliza al final bueno siempre se basa en los mismos que son los estimadores best liner o bias los estimadores blue y lo que busca es es igual es mediante el método de MSO ver cuáles son los mejores coeficientes nada más hay que tener un poco cuidado porque aquí yo ya no soy en un mundo transversal entonces soy en un mundo longitudinal y hay ciertas diferencias a nivel de conceptuales que se tienen que tomar en cuenta entonces nada más como ese cuidado pero al final cuando yo comparo estos modelos yo trabajo bajo una verosimilitud ya yo ya realmente ya no trabajo bajo el mínimo cuadrados ordinarios y entonces bajo una verosimilitud yo vuelvo a tener siempre una ecuación que minimiza los errores y al final yo siempre utilizo siempre tengo que despejar como el camino siempre es lo mismo igual dentro bueno aquí para los los que se quieren interesar mucho dentro de los modelos de seres temporales que utilizan regresión yo tengo que utilizar un comando que se llama times tsl tsln que se llama time series liner model tengan por favor mucho cuidado no comparar el tsln con lm porque hace poco yo andaba en un en un congreso en Colombia y donde había un señor que dijo que las series temporales no servían la regresión no servían para las series temporales y cuando yo ya veo el código veo que él utiliza el lm en un paradigma longitudinal entonces por supuesto que todo le había dado pésimo entonces nada más tener en cuenta que por eso fue que se creó esta librería y esta función de tsln porque al final lo que se busca es aplicar regresiones en series temporales entonces tengan ese por favor ese cuidado y como ven bueno voy a mostrar aquí cerca un ejemplo ven que aquí igual bueno en la serie en estos modelos yo puedo hacer hay muchas variaciones yo puedo mostrar un modelo con tendencia y estacionalidad pero ven que por ejemplo este modelo trata de aproximar más o menos un poco la producción trimestral de cerveza y aquí yo tengo el valor el valor observado y el valor estimado ven y es un modelo bastante bueno aquí yo podría hablar mucho y si están muy interesados yo con muchísimo gusto les mando todas mis presentaciones y todo mi curso pero bueno un primer un primer tipo de modelos son los de regresión voy a irme ahora a las de medidas móviles ah no mentira voy a voy a voy a irme a uno a unos modelos que se llaman los modelos de acá pero voy a irme a los modelos que se llaman los modelos exponenciales otra familia de modelos se llaman los modelos exponenciales y fue que entre 1950 y 1960 Brown y Holt inventaron modelos exponenciales que no se fundamentaba tanto en las técnicas de regresión sino se fundamentaban en ponderaciones a partir de los componentes de una serie recordemos que los componentes de una serie son los ciclos la tendencia las irregularidades etcétera entonces a partir de aquí se crean modelos se crea un modelo simple que es como para pronosticar cuando ustedes no tienen nada es un modelo bastante simple es como la base porque todos se fundamentan en este luego yo creo un modelo de sovisoamiento exponencial que ese ya usted ya se le mete un poco perdón perdón disculpen luego meto a los modelos exponenciales meto un modelo de tendencia que entonces yo ya digo que bueno es un poco irreal pensar que un modelo no tiene tendencia entonces ya yo le meto una tendencia a ese modelo entonces ese modelo se va a justificar por un componente lineal y por un componente de tendencia entonces ven esto es como un modelo que tiene un componente de tendencia luego yo voy y meto los modelos de Hope Winters que los modelos de Hope Winters ya tomen en cuenta si la serie es multiplicativa o aditiva y entonces ya ustedes no solo tienen una tendencia sino que tienen algo que se llama la estacionalidad entonces nosotros decimos ok puede ser adictivo o multiplicativa y es un modelo por ejemplo donde ya toman en cuenta esa otra función algo más importante que tal vez es algo que se llama la taxonomía de los modelos exponenciales y es que normalmente los modelos exponenciales caben en un conjunto o mucho más grande que se llaman los modelos los modelos de ETS que es Error Trend and Seasonality entonces estos modelos que nosotros venimos de ver exponenciales normalmente se pueden coincidir como modelos ETS ok es cuando yo ya pongo a variar los componentes de tendencia y estacionalidad y entonces los modelos exponenciales se pueden ver como modelos de errores y dependiendo de la clasificación entonces ya no los vamos a ver como solo como una descomposición como la hemos visto sino que todo se puede explicar a partir de errores entonces estos modelos bueno aquí aquí son tienen no está matemáticamente no es tan complicado pero tiene una función ETS que es una función ETS que usted la ve en la librería Podcast y aquí son como las diferentes funciones que están yo aquí pongo como una una referencia para si lo quieren en Art Documentation pero son modelos donde yo igual puedo comenzar a estimar cuando tengo por ejemplo los modelos simples tengo el el acrónimo del ETS los modelos de HOLD tengo la parte cuando es cuando cuando es el ETS y tengo tengo siempre tengo las contrapartes pero lo importante es que son otro tipo son un subconjunto más grande de modelos bueno tengo que pasar al otro porque todavía les quiero explicar uno más algo importantísimo es el Vox Jenkins ¿qué? Vox Jenkins aquí lo tengo ¿me ven aquí? Vox Jenkins ok bien entonces los modelos de segunda generación son los modelos que se fundamentaron de Vox Jenkins y estos modelos son un poquito tienen como una complejidad de que ustedes tratan de ver cuál es el modelo que yo le debo estimar aquí disculpen por ir un poco ok entonces normalmente los modelos de Vox Jenkins se fundamentan en que si yo tengo observaciones yo lo que voy a tratar de es a partir de lo que se llama el autocorrelograma que tiene autocorreciones totales y autocorreciones parciales quiero ver a partir de estas dos medidas cuál es el modelo que yo más le ajusto esto tiene un fundamento en la ecuación de Wout que la ecuación de Wout son ponderaciones en el tiempo y yo voy a ver a partir de esa ecuación cómo yo puedo desagregar un modelo y explicarlo a raíz de esto no me puedo meter como en mucha en mucha cuestión pero por ejemplo cuando yo tengo un modelo en estos tipos lo primero que yo tengo que hacer es hacerlo algo que se llama estacionario que eso es que si tengo un modelo que tiene un crecimiento y tiene una variabilidad tengo que hacer que este modelo aquí llegue a algo como esta última franja ¿ven? donde yo lo tengo que hacer de esa forma para poder analizarlo una vez que yo lo analizo entonces el interés de este modelo está en que yo pueda analizar las autocorreciones totales y parciales para ver cuál es el que yo escojo aquí es como muy muy amplio pero estos modelos yo voy a escoger dentro de una familia arma o un AR o un GMA o un arma PQ y así es como yo voy a ir a investigar o voy a ver cuál es el mejor el mejor modelo que yo le ajusto voy a voy a mostrarles de una vez los ejemplos pero por ejemplo este es un modelo que utiliza unos datos de UNEM y entonces yo estimo el modelo y ven que aquí yo tengo el valor observado y el pronóstico y al final yo para todos esos modelos yo voy a escoger cuál es el que más conviene a partir de esos modelos si les tengo que decir que dentro de una de una perspectiva de los modelos anteriores a este el ARIMA es mucho más robusto y tienen mejores resultados que los anteriores y finalmente voy a ver algo que se llaman las redes neuronales para seres temporales que yo no sé si ustedes han visto las redes neuronales como tales pero las redes neuronales es como una forma es como un nuevo concepto que surgió por ahí en los años 70 80 que normalmente usted dice que algo se puede llegar a explicar no solo a partir de una combinación sino de algo se llaman las capas ocultas y esas capas ocultas se pueden ir transfiriendo en varias capas para ir afinando un poco lo que es la explicación de cierto modelo bueno aquí hay una gran historia es muy bonito y todo eso pero lo importante es que las redes neuronales como tales son modelos que normalmente usted tiene las variables que pueden ser las observaciones esas variables se le ajusta a unos pesos y se fundamenta en una función de transferencia que van a ir a una función de activación y eso es lo que va a generar la estimación como tal dentro de la dentro de la serie bueno hay diferentes tipos de redes neuronales está la de propagación para adelante para atrás está la convulsiva que va hacia un lado hacia el otro etcétera 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 pero al final dentro de la librería forecast se creó se creó un modelo que es una red secuencial que utiliza que utiliza como una unas ciertas ponderaciones a partir de un modelo autoregresivo pero al final si toma en cuenta todo el concepto de la red ven entonces y al final se utiliza una función sin modal para hacer la estimación y dentro de las redes por ejemplo nosotros igual podemos hacer el mismo trabajo de hacer las estimaciones de hacer los pronósticos y nada más cuento que este modelo es increíblemente efectivo pero para que sea mejor que los anteriores ocupamos muchos más periodos porque como aunque se le dice que no es aunque se dice que es un modelo no paramétrico que no tiene nada de no paramétrico porque nosotros tenemos que escoger una función paramétrica en la función de activación etcétera etcétera y se calculan montones de parámetros es un modelo totalmente paramétrico al calcularse tantos parámetros porque pueden haber muchas capas ocultas etcétera 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 este modelo requiere muchos más datos que todos los anteriores para que al final le ganen o tenga mejores proyecciones pero es otra forma que nosotros podemos podemos utilizar y bueno todos estos modelos tienen esa la misma metodología de que yo tengo que partir mi serie de datos en un set de entrenamiento otro de validación ir estimando dentro de la estimación y entrenamiento etcétera y finalmente yo utilizo esos modelos para ver cuál es el que resultó mejor a nivel de las medidas déjenme ver porque aquí tengo como un 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 markdown que puede llegar a servir aquí está un momento aquí laboratorio claro yo lo yo lo he abierto pero bueno aquí tengo un markdown sobre bueno nada más sobre las sobre las sobre las redes donde yo tengo la estimación y entonces no acá disculpen donde por ejemplo ven eso es una red entonces en la red yo aquí tengo los pesos las variables y yo tengo las funciones de salida y eso es como una estimación dentro de los resultados por ejemplo a mí me interesa la red tener las estimaciones como tales y bueno aquí está aquí está un poco las estimaciones y etcétera etcétera pero bueno lo que importa más es ya como las comparaciones a ver cuál es el que yo elijo pero bueno no sé si tienen alguna pregunta si les doy como una idea clara dentro de una serie univariada primero cuál es la metodología de análisis cuáles son ciertos modelos y que al final el propósito de todo esto es que yo estimo los modelos para ver las medidas de rendimiento en ambas partes en el set de entrenamiento en el de evaluación para finalmente hacer el pronóstico a mí lo que más me interesa es el pronóstico en el tiempo y bueno yo es como la estructura que les tenía planeadas no sé si si tienen preguntas y ya yo más bien doy paso a las preguntas preguntas ¿Ronnie estás ahí? Buenísimo Oscar muchas gracias por la presentación con mucho gusto si pues si tienen alguna pregunta lo que tienen que hacer es salirse de lo que es el mute o bien por el chat si no les queda bien el mute hola Oscar yo tenía una pregunta José Manuel ajá correcto no primero que todo muchas gracias por la presentación está muy interesante muy interesante ese trabajo que bueno eso que nos presentó principalmente la parte de no la había escuchado mucho pero mi pregunta era sobre o sea más o menos en la práctica usted cómo ha elegido los o sea qué porcentaje de la serie agarra como training y qué porcentaje como validación porque muchas veces en un banco hay una serie de tres años y son observaciones mensuales y tal vez y a fin de cuentas son 36 observaciones verdad entonces ya uno no puede agarrar mucha validación porque se queda sin datos para entrenar entonces no sé si se ha topado con eso qué recomendación daría sí ok la pregunta gracias sí claro 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 vieras que si usted lee montones de libros yo le voy a dar tal vez mi referencia profesional verdad pero antes quisiera decirle eso si usted lee montones de libros la gente que le dice agarre 50 agarre 50 50 o agarre 20 80 les dicen montones de porcentajes verdad para como para tal vez salirse de de la pregunta pero yo profesionalmente le tengo que decir algo si yo Oscar Centeno tengo que hacer un pronóstico de 24 meses o de 12 meses entonces qué es lo que yo voy a hacer yo voy a agarrar exactamente lo mismo que yo voy a pronosticar para la parte de validación porque me parece que es como lo más sensato dado que como yo voy a validar bajo 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 un contexto donde ya es va a ser como definitorio que mi modelo está haciendo bien las cosas entonces yo suelo siempre casi siempre decir lo que yo utilizo lo voy a utilizar para pronosticar digamos dos años eso mismo voy a utilizar para validar y eso en términos prácticos a mí me ha me ha ayudado mucho como para explicárselo a la gente no bajo una regla de números relativos ni porcentajes no siempre siempre lo he hecho bajo ese esquema muchas gracias Oscar por la respuesta si tiene mucho sentido ahora que lo pienso y no justamente eso era lo que lo que buscaba como su respuesta desde el punto de vista profesional entonces no totalmente totalmente bien acertada su respuesta muchas gracias muchas gracias Oscar yo tengo otra pregunta referente a la diferencia de univariado y multivariado entiendo que en multivariado se agregan otras variables que pueden ayudar a explicar el comportamiento de la serie sin embargo cuando es univariado simplemente digamos como a nivel R se metería como la tabla de datos con la variable del tiempo y la variable de interés ok exacto por ejemplo si usted tiene un datos univariados usted nada más va a tener una columna ¿verdad? y las filas son representan los momentos en el tiempo y si usted tiene datos multivariados sus columnas son sus diferentes series ok a mí siempre me gusta ejemplificarlo si yo tengo un modelo univariado del PIB voy a tener una única columna que se llame el PIB ¿verdad? con los valores y en las columnas tengo los periodos y si yo tengo un modelo multivariado del PIB donde quiero explicar el PIB mediante la pobreza mediante el desempleo mediante las tasas básicas pasivas etc etc ¿verdad? entonces yo voy a tener todas las variables de la pobreza tasa básica pasiva el PIB etc y igual en las filas tengo los tiempos o el tiempo asociado es como la estructura de datos si entiendo perfecto muchas gracias ¿alguien más con preguntas? Sí hola de nuevo yo iba a hacer otra pregunta lo que estaba preguntando la compañera me recordó los modelos de redes neuronales si aceptan más variables o me equivoco si hacen más variables además de la serie misma o no porque digamos las redes neuronales son como muy muy flexibles en esas cosas entonces me preguntaba no sé si lo mencionó en la presentación si lo mencionó sorry pero si le preguntar esto sí veas que le tengo que decir que sí la red neuronal sí acepta para hacer modelos multivariados pero le voy a ser sincero R bueno espero que Franz luego no me no me reclame pero R como tal no tiene una librería muy poderosa en eso yo una vez lo utilicé y no fue como los mejores resultados que obtuve si usted quisiera tal vez aplicarlo con total confianza una red neuronal de series temporales con datos multivariados MATLAB tiene una librería que es bastante efectiva para eso pero R yo por lo menos cuando traté de buscarla hace unos tres años no tenía nada pero su pregunta sí la red neuronal se puede hacer en un contexto multivariado ah ok excelente muchas gracias y recordarle la librería de MATLAB de pura casualidad o no sé si le podemos preguntar por un correo no bueno va a tener que mandarme un correo o algo así para yo investigar porque es que no me acuerdo eso fue hace hace unos hace unos dos años entonces no me acuerdo listo Oscar y pues muchísimas gracias y gracias a todos los que asistieron a la reunión del San Carlos R-Uc-Group nada más recordarles que la próxima reunión es sobre aprendizaje automático con R modelos de clusterización y pues esta alabada de Eugenio Gran que está aquí en esta reunión y por lo demás muchísimas gracias la charla va a quedar este grabada y pues nos vemos en la próxima está bien muchas gracias también ustedes por haberme invitado a a esta charla y espero que haya sido de provecho y cualquier cosa me pueden escribir a oscarcenteno86 arroba gmail.com oscarcenteno86 arroba gmail.com y yo les puedo compartir información y hasta mis mismos cursos yo soy una persona por lo menos no mezquina y yo todo lo puedo lo puedo compartir sin ningún problema muchísimas gracias bueno muchas gracias y que los acompañen buenas noches muchas gracias Oscar buenas noches buenas noches gracias gracias Gracias.